¡Gracias! Estas personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esa selfie que las que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien. Y es que, aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Gracias.